muy buenas noches amigos de las redes sociales le habla egate estrella gitana bienvenido a mi canal el poder de la magia antigua miren yo estoy aquí porque voy a hacer una predicción a madison enderson miss universo puerto rico dos mil diecinueve es una muchacha muy hermosa mitad americana en mitad puertorriqueña me parece que el papá es anglosajones americano y su mamá puertorriqueña bueno la cosa que esta muñequita hermosa acaba de ganar el concurso de mis puerto rico para mis universo so ella ganó mis univer puerto rico para ir a representarnos en el concurso de mis universo aquí está cuando ella ganó me voy a acercar un poquito más a la cámara porque quiero que la miren muy bien qué bella mujer y será el nombre de la ganadora están listos sí mis universe puerto rico dos mil diecinueve es mis univerz mis univerz puerto rico dos mil diecinueve es mis tohaha madison enderson puerto rico tiene una nueva soberana que nos representará dignamente ante el universo en manos de denis quiñones y de la franquicia en ellos está la preparación para que la candidata haga una presentación impecable a nombre de guapa televisión el canal oficial de la belleza en puerto rico y denis quiñones directora nacional de mis univerz puerto rico agradecemos su apoyo en el evento más importante de la belleza bueno me parece que es suficiente no miren amigos esa muchacha ustedes no me van a creer pero cuando yo la miré nomás de verla le mire la buena estrella que tiene esta muchacha nació con una buena estrella entonces que es lo que yo quiero saber de madison enderson quiero saber qué papel ella va a jugar en mi universo yo quiero saber si ella es capaz de traerse la corona de mis universo a puerto rico entonces qué mejor y nada más para eso hay que ver las cartas vamos a ver qué le depara a madison enderson en el concurso de mis internacional min este de mis universo para ver si esta muchacha se trae la corona de mis universo para puerto rico pero le voy a decir una cosa esa corona va a estar bien reñida va a estar reñidísima porque si viera que mujeres tan hermosas hay es que todos los concursos que yo miré son unas bellezas de mujeres son unas muñequitas claro que todas tienen derecho a ganar claro que sí pero yo quiero ver el futuro de madison enderson porque yo le vi a ella una buena estrella ok ella es de toda baja bien Bien. Ok, vamos a ver el futuro de Madison Henderson. Miren, yo no tengo que ver más, nomás dos cartas les saqué. Dos cartas nomás les saqué y ya yo tengo la contestación que yo necesitaba. Pero déjame echarle unas tres más para que no digan. Ok, perfecto, 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 perfecto. Miren, les habla Egate Estrella Gitana desde mi canal. El poder de la magia antigua. Para Miss Puerto Rico 2019, toda baja. Madison Henderson. Miren, esta muchacha no solo va a salirle las diez finalistas de Miss Universo, porque ya va a salir las diez finalistas. Se va a traer la corona a Puerto Rico. Ella va a ser nuestra próxima Miss Universo. Ella va a ganar el concurso de Miss Universo. Y esto lo acabo de ver yo en la carta gitana. La rueda de la fortuna y comprobado que Miss Puerto Rico va a ser la próxima Miss Universo. Ella va a ganar el concurso de Miss Universo. Bueno, yo sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo. Es más, déjame ver algo aquí. Santo. Necesito gafas con todo y máscara. No me pregunten por qué uso máscara, porque es que a mí me encantan las máscaras. Yo era tiempo que se dieran cuenta. Estamos a veinticuatro, a veinticuatro de junio de mil nove, de dos mil diecinueve, perdón. Del dos mil diecinueve, el veinticuatro de junio del dos mil diecinueve, Egate Estrella Gitana está predestinando a Madison Anderson como la ganadora del concurso de Miss Universo. Universo Internacional. Ese, 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 ese concurso va a estar bien reñido, porque, coño, hay mujeres que, Dios mío, no parecen humanas, parecen, es que están demasiado hermosas esas mujeres. Pero, mí, lo que yo miré en, 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 en Madison Anderson cuando ganó, las cartas me lo están confirmando. Tiene su buena estrella. La buena suerte está con ella. Y, aparte, que es una mujer hermosa y preciosa, ella va a traer la corona de Miss Universo a Puerto Rico. Y se lo dice, Egate Estrella Gitana. El poder de la magia antigua. Y no se olviden de buscar, el tarot de la mentira, 1-800-MIENTEME-YOUTUBE.COM Ese es mi otro canal, ¿ok? Y es un canal especializado en críticas de farándula, ¿ok? Por favor, búsquenlo y suscríbanse, apóyeme como me han apoyado en este. Espero que les guste mi nuevo look. No todo el tiempo los pienso usar, no todo el tiempo pienso usar estos looks. De vez en cuando voy a mostrar mi cara también. Voy a usar mi sombrero, claro, pero voy a mostrar mi cara. Pero me encantan las máscaras y en algunas voy a sacar máscara y en algunas voy a sacar mi cara personal. Para todas aquellas personas que tienen curiosidad, de que piensen que yo voy a hacer todos mis videos con esta facha que tengo. Pero créanme que desde ahora en adelante, todos mis trabajos mágicos los voy a hacer así. Así vestida. Y me voy a retirar un poquito más de la cámara para que vean mi sombrero. Miren nomás qué sombrero más hermoso. Qué preciosidad, ¿verdad? Hermosísimo, hermosísimo está. Está lindísimo. Bueno. Van a decir, alguna gente me va a criticar, van a decir, no estamos en Halloween. Pero quiero decirles, amigos, que yo no tengo que esperar en Halloween para disfrazarme. Además, yo no me estoy disfrazando. Ustedes a lo mejor piensan que yo me estoy disfrazando. Yo no me estoy disfrazando. Yo soy brujo. Y a mí me gusta parecerlo. Y este es el look que a mí me gusta y es el que yo he escogido. Pero voy a de vez en cuando enseñar mi cara también. Aunque de ahora en adelante lo voy a hacer con mi gorrito. Porque a mí me encantó mi gorrito. ¿Ok? Pero Madison Anderson va a ser la Miss Universo. Para Puerto Rico 2019. Ella va a traer la corona. Ella va a traer la corona de Miss Universo a Puerto Rico. Se lo dice Egate Estrella Gitana. Y no me vean con estas fachas y digan, esa está loca. No digan, no sabe lo que dice. Porque cuando ella salga a Miss Universo, en el concurso de Miss Universo, ustedes lo han visto aquí primero. Y yo le he predicado. Y yo le he dicho que ella va a ganar la corona de Miss Universo. Mucha gente se queja que porque ella casi no sabe español. Pues si es un glasajona. Es mitad americana. Por eso su nombre es Madison Anderson. Pero eso no le quita que sea de madre puertorriqueña. Y no le quita que sea puertorriqueña. Y no le quita que haya nacido en Tua Baja. Si es que nació ahí o nació en Estados Unidos. ¿Qué importa? ¿Dónde haya nacido? Lo importante es que tiene sangre puertorriqueña. Y está representando Miss Tua Baja. Porque de ahí es su familia. Y de seguro de ahí ella a lo mejor ahí nació. Y aunque no hubiera nacido, somos ciudadanos americanos. Nosotros podemos representar todo Estados Unidos. Aunque seamos puertorriqueños, quiero que sepan. Bueno, señorita Madison Anderson. El poder de la magia antigua está prediciendo hoy, 24 de junio de 2019, que tú vas a ser la próxima Miss Universo Internacional. Y que tú vas a traer la corona a Puerto Rico. Tú la vas a traer a Puerto Rico. Y no solo vas a jugar un buen papel. Sino que también la vas a ganar. Esta que está aquí lo está prediciendo. Esta que está aquí lo está diciendo. Y eso va a ser así. Señorita Madison Anderson. Yo quiero felicitarla. Porque usted va a ser un buen papel en Miss Universo. Y no solo va a salirle las diez finalistas, sino que también vas a ganar la corona para Puerto Rico. Y va a ser el orgullo de todos los puertorriqueños. Y cuando eso suceda, yo se lo dije primero, el 24 de junio de 2019. Una predicción de gate estrella gitana. Yo estoy segura, más que segura, que tú vas a ganar la corona de Miss Universo. Espero que te guste mi gorro. A mí me encantó, me fascinó. Estoy encantada con él. Me fascina. Térenme ahí unos likes. Térenme ahí unos me gusta. Porque estoy preciosísima, hermosa. Y a mí me tienen sin cuidado los criticones. Porque no me dan de comer. Y tampoco me dan dinero para gastarme y darme el lujo que yo me doy. Fíjate nomás, porque todas estas cosas me cuestan dinero. Y sin embargo, tengo el dinero para hacerlo. ¿Cómo ven? Bueno. No se olviden de buscar el tarot de la mentira, 1-800-mieteme-youtube.com Más aparte, no se olviden de suscribirse aquí en mi canal. El poder de la magia antigua de EGATE, estrella gitana. Miss Anderson. Madison Anderson. Tú vas a traer la corona de Miss Universo para Puerto Rico. Lo que dice EGATE, estrella gitana. El poder de la magia antigua para ustedes y para el mundo. No se olviden de suscribirse. No se olviden de darme like. No se olviden de compartir mis videos. Y gracias, gracias por estar aquí. Y gracias por todos esos comentarios lindos que me dan. Muchísimas gracias. Y que los dioses me los bendigan. Gracias. Madison. Felicidades. Yo soy la primera que te felicito. Como Miss Universo Internacional. Bien hecho, chicas.